¿Qué haces aquí? Yo no te vi llegar ¿Qué hace el amor si se vuelve a encontrar? ¿Qué fue de ti? ¿Qué lejos el ayer? Se fue una niña, hoy veo una mujer ¿Cómo ocultar que el tiempo ya pasó? ¿Cómo callar el amor de los dos? Si eres feliz, dímelo por favor Hoy sé que el mundo ha cambiado para siempre Te amaré siempre así Aunque no seas mía ¿Cómo decirte que te quiero? Y desafiar al mundo entero ¿Cómo gritar que hemos soñado? Si hemos perdido, hemos ganado ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me muero de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón ¿Qué haces aquí si acabas de llegar? Dime por qué ya te empezó a extrañar ¿A dónde irás cuando termine el día? Yo sé que volverás a mi arrepentida Te amaré siempre así Aunque no seas mía Ay no ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que te quiero? Y desafiar al mundo entero ¿Cómo gritar que hemos soñado? Si hemos perdido, hemos ganado Si hemos perdido, hemos ganado ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me muero de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón Lo que nunca fue, nunca terminó El amor no ves, nunca se perdió ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me muero de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón Tratando de mentirle al corazón Lo que me traía de mentirle al corazón Gracias por ver el video.